El invierno es un reino de sal, cubriendo la soledad terrestre, oculta bajo la fracua de los palmos, hecha de mercurio y luz enemiga, y allí, ondulantes, los cabellos del viento peinaban el agua y las filas de la luz, y allí también la lujuria de la muerte, eso que algunos llaman silencio. Nos reuníamos en torno a la rústica mesa de roble, como quien se acosta en torno a los respolvos del fuego en la memoria, y así, ayuzados por espesas andorchas del húmulo, enguñábamos la muerte, veníamos la negra soledad de los páramos, la sangre del cierzo y el beso de la nieve dejaba en nuestros labios, y allí, entre sombras, repetía una voz en su dolor, será bueno y vero gozarse, así la muerte pasará volviendo tus cabellos, y el trapo rojo del corazón un monteráneo alto como una manzana hebrea por la luz del tercúsculo, oh hermano del silencio y sus prisiones. Pero no había días, son una luna baja y perpetua, una luz tarde a la leucisa que granulaba los escombros del mar, y domina bajo los párpados. Lo recuerdo ahora, mientras escribo los avatares del invierno, alusado solo por espesas y oscuras andorchas del húmulo. No tengo ya más hambre, ni más sed, que de rodados cantos y hijabos, de ácidas lunas, y de mi suco musgo que laven los castaños, y no tengo ya más nunca el viento niño que repasaba labios en las clínes unicornios y caballos vendrinados, ni nunca ya más tengo ese coro de ángeles heridos que musitaba su achón de asquiva en mis sueños, y nunca más me tengo ya más niño, ya no más. Leo con voz de piedra entre árboles y lenguas decapitadas, el canto y mantuncúrio, punza de desmontas en los ojos del insomnio, bestia que respira de una luz dura y ahogada, hablan de su hierro rasalos fantasmas, ve en los hombres la mansedumbre del agua, la ira de las lagas abandonadas, paredes de asiva entre ojo y sendero, cuchillos de nudo afinando tragos de dolor, lluvia oca y lavando las grietas dobladas por ángeles sin alas y sin sol, derrumbres sin trino, zapan los pájaros pariendo piedras, rozando jucos y hiedras, dibujo el dorso de la noche sobre páginas de hielo, sobre el lejano hueco de las manos y la voz, caigo entre las páginas nevadas de un libro enemigo, labio y en vez de mi corazón. Solos, hundidos en el vasto continente del silencio, escritos en el tiempo con sílabas de sangre, somos eco de Dios en la memoria de los ángeles, páginas de odio perdidas en un vasto mar de nieve muerta, y nos pesa la sombra y el último destello del día sobre los hombros, y el breve y único gajo de sol que flota en el crepúsculo agota su humor cayendo en nuestros ojos, y el solo corazón del hombre no es más que una oscura ínsula de sueño que duerme para siempre en el olvido. Dicen de las bestias y arcángeles pluviales que habitan las chargas y las aguas tembladas por el níquel, al errar de nadie, beben siete sordos de vinagre contra la esfera, su caída en la garganta crece rosas líquidas, flores de argento y saxifra asombrosas, de los hiesos otoñales manumbra con de locos y antiguos cerreros, en el rango salvan de crepúsculas las notas de la luz, y escriben derogías de nieve en la corteza de los vísperos, paga la nieve sus cenarios a la noche, y la uva otoñal y otros frutos del véspero descansan subido en el dormido muslo de mi sangre. Yo viajo hacia los territorios del corazón, azulmente bebido por los vasos de la ira, todo bien anunciado por ángeles que vagan hermosos de páginas y rémoras y luz, y es ser y bebilengua como la de los pájaros que endurecen al oír el cano de mi voz en el crepúsculo, abandonados al instinto de las bestias y al olor del agua y los glaciares, yo anuncio las lenguas de la ira a su mente ebrio en las páginas de Dios, venido por ángeles mudos que reman crepúsculos hacia el corazón, que no es una bestia cérdida y sin lengua, que viaja por instinto hacia los territorios de la sangre igual que un pájaro sin luz. Termino con este fragmento. Un ángel desciende hasta la cama y toca a su mano la frente de la anciana, resurrección y evangelio de la luz dentro de la niebla. Afuera cae la nieve, muerta nieve lenta. Imposible cifrar lo que el ángel murmura o en qué idioma bendice la vejez con el espíritu. Mesa con dedos refugentes en un vierno que madura y largas canas agrentadas, ahuyenta la enfermedad y la agonía, disipando la muerte abovedada en los almanes de la carne y de la alcova. Un ángel cifra en los ojos de la anciana y ella bendice con el sueño y el asombro acumulado en las pupilas de su aliento, manso visía del malagro. Afuera, en la indolencia de la nieve y la terrestre orfanta de los hombres, la risa de Dios resucita el milagro del silencio. Gracias.